Bienvenidos a todos una vez más al canal, esta vez con una presentación un poco más especial, hablando de Nietzsche. Este libro que tuve la suerte de publicar hace unas pocas semanas por la editorial académica española, Nietzsche y la filosofía del espíritu libre, contiene ensayos sobre el espíritu libre, en relación al tema del juego, la risa y la danza. Para publicar este libro, había enviado a una revista española hace un tiempo un artículo de unas 15-20 páginas en formato Word sobre el tema de la danza, cuando me respondieron me dijeron que les interesaba el tema y que querían publicarlo, presentarlo en formato libro, con una extensión un poco más amplia. De ahí, bueno, me tomé el trabajo de ir acumulando algunos artículos más y en total había enviado unas 100-120 páginas de ensayos sobre Nietzsche. Bien, la parte de atrás, Nietzsche y la filosofía del espíritu libre, vuelto el título, una pequeña síntesis, una presentación del libro, algunos datos míos como autor, la foto que añadían y el tema de Editorial Académica Española de vuelta. Adentro, bueno, cuestiones que aparecen siempre con las del título, el tema de la impresión. Si bien la Editorial Académica Española es de España, la impresión está hecha en Alemania. Eso la verdad que me sorprendió. Yo lo compré, si bien lo editan allá, yo lo compré y se le envío hasta Argentina y lo enviaron, no me acuerdo, si por FedEx o DHL. Creo que por FedEx. Algunos agradecimientos. Algunas cosas más que añadí. Con el tema del índice, bueno, el prólogo, que lo hizo Rodrigo Miguel Benvenuto, que trabaja conmigo en la Universidad de San Martín, ahora se está dedicando a Spinoza y había hecho su tesis de licenciatura sobre Kant. Después la necesidad de reconceptualizar el concepto de genio, el surgimiento del espíritu libre, acerca del nihilismo, después el espíritu libre frente a la sombra de Dios, quién es Zaratustra, un diálogo entre Nietzsche y Heidegger, ser juego, representación y sacralización, entre la peste y la risa superadora, la risa en Nietzsche, Zaratustra el Lanzarín, un tempo de espíritu libre, que este es el artículo principal que había enviado, y después por último la bibliografía. Para hacer una síntesis del libro, lo primero que trabajo es el concepto de genio en Nietzsche desde el nacimiento de la tragedia. Como Nietzsche ve que ese concepto de genio tiene una tradición romántica, entonces trata de reconceptualizarla. El surgimiento del espíritu libre es una propuesta que hace Nietzsche conceptual a partir de Humano Demasiado Humano, y después, como el espíritu libre hace una suerte de combate o lucha, está en tensión con el nihilismo, que es la enfermedad de Occidente, Zaratustra, que ya pasaría de Humano Demasiado Humano al texto de Zaratustra, como lo ve Heidegger, la lectura de Heidegger de Nietzsche, y después sí pasa a lo que serían las propuestas de cambio que realiza el espíritu libre, que sería a través del juego, la risa y la danza. Esa transformación. Hay una tensión entre si Nietzsche es o no un autor moderno, porque a veces, para mí, con esas propuestas de la risa y del juego, veo como que se escapa un poco de esa filosofía metafísica en la que Heidegger, por ejemplo, lo quiere encerrar, pero bueno, es un tema de discusión aparte. Después, bueno, agregué las abreviaturas de las citas en alemán. Después, todo lo que tiene que ver con la edición del libro es la tipografía, Timmy New Roman 12, con, bueno, los títulos tienen letra 14, después el resto es todo 12, y las notas al pie de abajo son sin espaciado, porque el resto tiene un espaciado de 1,5, y el resto es un tamaño 10, lo de las notas al pie. Entonces, traté de agregarle bastantes notas al pie, explicativas, porque, bueno, al ser suerte de ensayos, uno da por entendido muchas cosas, y a veces las notas al pie terminan siendo una puerta de entrada al lector para que conozca otras obras. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante. Me parece que la edición que propone la editorial académica es bastante interesante, así que si a alguno le interesa, publican también, según tengo entendido, tesis de grado, de posgrado, lo que quieran enviarle, que crean que tenga la posibilidad de mandarlo, está en Editorial Académica Española, lo pueden buscar por Google, y también este libro, por ejemplo, ellos lo publican para comprarlo vía Morbox. Bueno, acá pongo cosas más de bibliografía, la cita de ediciones, otros textos que uso, otros que son simplemente de consulta, y acá había una publicidad, lo de los libros para conseguirlo, está lo de la página, que pueden buscar, y eso sería todo. Así que muchas gracias, les agradezco que lo difundan, que le den like al canal, y que puedan comentar lo que les interese, algún tema, algo sobre Nietzsche, voy a estar tratando de contestarlo lo antes posible. Bueno, acá me habían enviado tres libros, estos están cerrados, pero bueno, en sí, lo que es la edición del libro, el material, todo me pareció bastante bueno, excelente. Así que, muchas gracias.